Buenos días CMSW. Good morning CMSW. El 15 de septiembre marcó el comienzo del mes nacional de la herencia hispánica. September 15th marked the beginning of National Hispanic Heritage Month. CMSW celebra el mes de la herencia hispana para reconocer los logros y contribuciones de los hispanos. CMSW celebrates Hispanic Heritage Month to recognize the achievements and contributions of Hispanic people. CMSW celebra el mes de la herencia hispana para reconocer los logros y contribuciones de los hispanos. Today we're going to talk about the Hispanic people who were first to do something that changed the world. But first a Pledge of Allegiance. Please stand. I pledge allegiance to the flag of the United States of America and to the republic for which we stand, one nation, under God, indivisible, with liberty and justice for all. De regreso al mes de la herencia hispánica. Una mujer latina que ha cambiado el mundo es la juez de la Corte Suprema Sonia Sotomayor. Back to Hispanic Heritage Month. One Latina woman who has changed the world is Supreme Court Judge Sonia Sotomayor. Nombrado por el Presidente Barack Obama en 2009, Sotomayor se convirtió en el primera juez hispano de la Corte Suprema. Appointed by President Barack Obama in 2009, Sotomayor became the first Hispanic Supreme Court Justice. Antes de pasar a la Corte Suprema, Sotomayor fue juez de un tribunal de distrito en Nueva York. Before moving to the Supreme Court, Sotomayor was a district court judge in New York. Su caso más famoso durante ese tiempo fue cuando se le pidió que resolviera un disputa entre las grandes ligas y el sindicato de los jugadores, lo que llevó a la cancelación de la Serie Mundal de 1994. Sonia Sotomayor falló a favor del jugador justo antes del inicio de la temporada de béisbol. En 1995, esta decisión atrajo su atención nacional como la juez que salvó el béisbol. Sonia Sotomayor ruled in the players' favor right before the start of the 1995 baseball season. This decision brought her national attention as the judge who saved baseball. ¿Sabías que la primera patente mundial para un televisor en color fue autogrado a un joven inventor mexicano? Did you know that the world's first patent for color TV was granted to a young Mexican inventor? Guillermo González Camarena tenía sólo 23 años cuando presentó su solicitud en México para un patente estadounidense en 1940. Guillermo González Camarena se convirtió en el primer sistema de televisión en color aprobado por la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos. Y en 1950 fue aceptado como el sistema estándar. Camarena's system became the first color TV system to be approved by the U.S. Federal Communications Commission, and in 1950 was accepted as the standard system. En 1953 se había desarrollado un sistema de televisión en color alternativo. Pero muchos científicos lo preferían, el sistema riocomático de González, y se convirtió en el estándar para las naves especiales de NASA. En 1953, an alternative color television system had been developed, but many scientists preferred González trichromatic system, and it became the standard for NASA spacecraft. En 1979, la misión Voyager de la NASA utilizó el sistema trichromático de González para transmitir imágenes en color de Jupiter desde el espacio. Nuestro último anuncio del mes de la herencia hispánica es para la cantante latina Camila Cabello, quien está revolucionando el mundo de los cuentos de hadas como la primera Cenicienta Latina en la nueva versión de Cenicienta en video de Amazon Prime. Our last Hispanic Heritage Month spot goes to Latina singer Camila Cabello, who is shaking up the world of fairy tales as the first Latina Cinderella in Amazon Prime Video's new version of Cinderella. La decisión de elegir una mujer hispana para el papel principal supuso un gran cambio respecto a la larga tradición de las Cenicientas rubias. The decision to cast a Hispanic woman in the lead role was a big change from the long tradition of blonde cinderellas. Esto es lo que dijo de su papel pionero. Estoy muy orgullosa de ser Latina y estoy muy orgullosa de mi cultura. Me hubiera emocionado tanto ver a una princesa Latina cuando yo era pequeña. Y el hecho de que haya podido hacer esto es asombroso. Este es nuestro programa matutino de hoy. CMSW, pronto volveremos con otro espectáculo del mes de la herencia hispana. That's our morning show for today CMSW. We will be back with another Hispanic Heritage Month show soon. Adios! 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 Adios!